Gracias Raúl. Buenas noches. Atención. ¿Qué pasó? Atención. 11 menos 10, que chulo, se pone nervioso. Arranca el Telegram. Con el periodismo, hoy con tiempo lo quisimos hacer. Porque está muy jugosa la pilonga acá. Mirá lo que me acaba de llegar. ¿Se levanta el Telegram? No, pará, que chiste. Caíste. Pará que no me apretes. Al aire no me apretes vos. ¿Cómo vas? No me apretas a la derecha. Arranca, arranca Pichulo. ¿Quién es Pichulo? Vamos. Hacete cargo. Hacete cargo. Esto es solo periodismo. Me dicen, me dicen, después de la placa roja de la Encuentro CGT, Fondo Monetario, ¿qué saben quién gestionó esta reunión con énfasis particular? ¿Reunión entre el fondo? ¿Quién va a estar? ¿Cristalina? ¿Cristalina Giorgieva? Se lleva la licuadora. ¿Saben quién agitó, dirían, en mi barrio? ¿Quién? ¿Cristalina? No. Tiene mucho interés. No sé si se enamoren de Cristina Lagarde, que ya es un amor pasado, sino que tiene mucho interés que la CGT le explique por qué en estas condiciones no se puede negociar deuda alguna. ¿De dónde eso lleva, Adidas? Bulgaria. Búlgara. Capaz que le negren, peronicen, le gusten. Tal cual, tal cual. ¿A la derecha de Bulgaria, perdón? Perdón. Lo que sí me parece que el Telegram me está explotando con algo que mañana va a pasar. Dale, dale. Yo no sé si decirle, porque va a haber problemas con esto. Decirle despacito, no pasa nada. Lo voy a decir. Muy cargado. Nadie que no escucha a nadie. Mañana vamos a pedir que vengan de los 100, 20. De esos 20 que vengan mañana, que son los que fugaron dólares, me ponen acá. De esos 20, 5 son de las empresas más grandes de la Argentina que están siendo investigadas porque ninguna de ellas cumplió con precios máximos. No son pymes. No. Me adelanto. Son 5. Y algo más triste que me están diciendo. En la primera no pasa. En la segunda no sé. El hombre de los tribunales, ¿qué tiene? Ahí me están diciendo, ojaldre, así en esos términos, ojaldre, porque hay 3 de ellos que todavía están en el Ministerio de Justicia. ¿Epa? Escribí los 3 nombres y pregunté, ¿son estos? Me dicen, sí, son esos. Bueno, la historia es esta. ¿Te acordás cuando fue el juicio por el encubrimiento contra la AMIA? Sí. Bueno, ahí venía todo para que el Estado acusara a los fiscales Alex Emo Mullen y José Barbacha y al ex policía Alfino Palacios. Acá escuchamos el otro día una conversación de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti con Mario Sima de Vila y lo entrevistamos a él porque le dieron la orden de no acusar a ellos tres. Esa ingeniería la hizo el ministro Germán Garabano designando a tres abogados que entraron en el último tramo. Esos tres abogados, según lo que me dicen, hoy, todavía hoy, siguen siendo funcionarios del Ministerio de Justicia. Y hay mucha bronca en la comunidad judía por esto. Sí, donde hay bronca también. Y no se está diciendo el reporte, es el reporte que no se dice, es en de voto. 63 casos de COVID positivo. 13 son internos, 50 son agentes penitenciarios. ¿De voto de quién depende? Del Servicio Penitenciario Federal. Todo suyo, Mauro Federico. ¿Quién es el titular del Servicio Penitenciario Federal? Ahora, ahora, bien. Sí. Blanco. Bueno, a ver, yo lo voy a leer textual, una fuente inobjetable en términos de temáticas penitenciarias y, por supuesto, con mucha llegada política a funcionarios del gobierno. Sí. Textual. Blanco tiene el boleto picado. ¡Upa! Tira, tirate. ¡Ah, caramba! El boleto picado. Ya hay reemplazante. ¿Hay? Recordemos que Blanco... ¿Hay varios nombres o hay uno? Blanco estuvo en la gestión de Cristina. Sí. Permaneció durante toda la gestión de Mauricio Macri. Y, por supuesto, ahora quedó como titular del Servicio Penitenciario. Hay dos nombres. Ajá. A ver. Uno es una dama. ¡Ay, pará! Me caigo y me levanto. No puede ser. Ojalá. Bien. Pero lo que me está diciendo es... Sí. Me parece que la dama... Nones. Y el otro es un caballero. Caballero que trabaja muy cerca de Emiliano Blanco. Sí. A ver. Recorro los pabellones porque necesitamos a alguien que haga territorio en los pabellones. Porque, viste, ya basta de escritorio. Por lo pronto, lo que me dice esta fuente, lo que no hace tirín, 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 mañana lo vamos a contar con detalle, es negocios. No hace. No hace negocio. Que parece... A ver, ¿qué entendés cuando te dicen, che, vamos a meter un reemplazante? Este no hace negocio. Que el otro hacía. Yo no, lo dije yo, ¿eh? Tampoco lo dije yo. Quiero decir que es lo que se entiende. Por eso. Digo, parece que hay un temita. Y me aclara. Poné la lupa... ¿Qué es esto? En la cantina y el servicio de comida. ¡Oh! Bueno. Dali, sí, la acción es de comida. Bueno, tranquilo, 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 porque esto mañana seguramente vamos a investigarlo un poco más. Estoy leyendo el Telegram, che. Y se me borró la puta madre. Bueno, viste cómo es el Telegram, se te borra. Bueno, che, ¿nos estamos oyendo ya? Nos vamos. Esperá, pará cachito. ¿Porés primera? Déjeme decir para cerrar. Sí. Es inadmisible, inadmisible que en la ciudad más rica de la Argentina, en un hospital de referencia de la salud mental de nuestro país, un paciente internado allí sea atacado por una jauría de perros y luego, con posterioridad a ese ataque, por cuestiones de decoro no podemos mostrar las imágenes que nos suministraron laburantes del hospital Borda, de esto estamos hablándoles, el paciente falleció. Horas después, en el hospital Pena, sé que con esos terrenos que hicieron y quieren hacer de todo el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, desde hace años, desde que estaba Macri como jefe de gobierno, quieren hacer de todo, negocios, real estate, todo lo que se te ocurra. Que hay una ley de salud mental que dice que están obsoletos, pero ¿saben qué? Porque ahí adentro vive gente y son pacientes psiquiátricos que necesitan cuidado, contención, atención, todo lo que los trabajadores, los profesionales tratan de dar.